¿Qué es la pobreza y la hambre? Una privación en el acceso a un ingreso, a un consumo, a una producción que ya existe y que la población que se la denomina pobre ha contribuido y mucho a producirla, pero que el tema está en que se la priva de su disfrute. Yo soy profesor de Biblia y una de las estadísticas que he hecho es que el tema del hambre y de la economía ocupa mucho más páginas de la Biblia que el tema de la vida eterna. Yo cito la Biblia no para que se conviertan, hay algunos que son crecentes, otros que no, la cito como fuente de experiencia humana, digamos así, ¿no? Y a Jesús como el modelo de un tipo de dirigente popular. Tan popular fue que lo mataron por ser popular, entre otras cosas. La economía argentina se basa en la economía interna, digamos. Si nosotros empezamos a fortalecer eso, vamos a tener un camino alternativo paralelo al sistema capitalista. Abrimos la cabeza y generamos oportunidades, oportunidades que nosotros mismos la tenemos que conseguir llevarlo a la hora. Donde no necesitamos que nos vengan a dar una gran cantidad de dinero, sino estrategias donde lo obligamos al Estado, a los que hoy están ocupando esos cargos, de que empiecen a movilizar el engranaje de la economía social que tenemos en ese espacio. Tendríamos que ir pensando que qué tipo de modelo del país necesitamos para que esto no sea solamente una campaña, sino que sea una realidad sobre la justicia social. En el Alto Valle, principalmente de Río Negro y también en la provincia de Neupentos, la principal actividad productiva es la fruticultura. La restribución de la tierra no la perciben lo de la provincia, pero los terratenites sí. Sí, sí, solamente el 30% de la provincia de Santa Cruz está habitada. Y eso la verdad que me nutre mucho porque yo me voy de acá sabiendo muchas cosas que están pareciendo a los compañeros en distintos lados y que a veces me quejo que estoy mal y veo que en algunos lados están peor. Para mitad de este año estaremos inaugurando una sala nueva en la Universidad Tecnológica de Tucumán, un aula construida totalmente con plástico, con basura, y que a la vez, bueno, generó un impacto económico porque generó fuente de trabajo. Hay un segmento que tiene que ver con el capital concentrado, que tiene que ver con las grandes empresas, que tiene que ver con las familias más ricas, que tiene que ver con las localizaciones donde esas familias están, con los cantos cerrados, que han sido beneficiarios directos del proceso de endeudamiento, que han hecho de esta idea de tomar deuda afuera a tasas bajas colocadas en el sistema financiero local, en las plazas más altas, pasarlos a dólares que compraban con el Estado que se endeudaba, y luego fugarlo al exterior, su lógica de acumulación. Esa deuda de la cual nosotros somos acreedores, esa deuda con la naturaleza que vienen para llevar, para pagar una deuda, tiene esa base de legitimidad, de urgencia, de victimacía, que significa que cualquier otra exigencia financiera económica cae. Venimos de ganarle, están los compañeros del mismo tiempo, o sea, yo estuve al lado de ellos, todo este camino, fue impresionante la lucha que dieron, se quedaron hasta el final y lograron ganar. Ver la manera, darle forma de poder, garantizar un acceso a la salud mucho más fácil. Tenemos que ser capaces de aportar al debate de las políticas públicas y a la forma que tiene que tomar el Estado, siendo capaces de construir la pelea callejera permanente, la disputa en los sectores de trabajo y convenciendo a un gobierno de transición que la única forma de transformar la realidad e ir por mucho más es tomar la historia de nuestro pueblo y es el protagonismo de la clase trabajadora y la movilización popular. Y el movimiento feminista de los feminismos, no un feminismo, es el que se ha plantado a lo largo de la patria grande para confrontar y ponerle el cuerpo a este capitalismo opresor. Tenemos que plantearnos, el conjunto del gremio apoyar este fin de semana que se viene a los compañeros de tránsito. Y nosotros como trabajadores en ese frente, que es lo que necesitamos para así poder completar más derechos, pero para así también construir entre todas, todas y todos, un gobierno que sea representante para toda la mayoría. La creación de un banco específico para que estos compañeros trabajadores no formales puedan crear también empleos y ayudar a la economía del país. Mi pregunta será, ¿cuáles serían las primeras acciones inmediatas? Para poder consolidar y mejorar la construcción de ese poder popular, entendiendo que esa es la estrategia en el tiempo que viene a la Argentina. Es decir, tenemos experiencias, me parece que sería interesante poder reunirnos y avanzar en cómo seguir, pero hay material para dar pelea a esto. Me parece que la diversidad es un punto clave, que se sufre, hay que hablarlo, porque lo que no se habla no existe, que siga la lucha. Por eso digo que para nosotros el 24 de febrero fue un grito de desahogo en algún punto, porque salimos a decirles en la calle a Macri que a pesar de que ellos se querían quedar 8, 12, 16, los que fueran, con distinto nombre, pero con la misma política, ATE no lo iba a permitir y que no iban a pasar. Yo no sabía que necesitarlos realmente, pero acá encontramos un apoyo que yo particularmente por lo menos pensé que no querían exigir y está. Esa marcha histórica que más de 20.000 trabajadores estatales y trabajadoras estatales salieron a la calle ese 24 de febrero del 2016 fue encabezada por ATE por toda esta construcción que se ha dado en esos últimos años. Cuando nosotros fuimos a hablar, afilió a 90 compañeros, dado de baja, echado, fue a pelear por nosotros, siendo que la verdad que ir a pelear por un contratado municipal era más ganarse un problema que una victoria, ¿no? Tengo ese espíritu, o sea, me contagiaron el espíritu de este sindical que la corte da la fuerza y puedo decir que todos los años se han perdido, que ya se han perdido, que ya se han perdido, que ya se han perdido. Somos los trabajadores del Estado que sabemos qué es lo que está mal y qué es lo que se puede mejorar para que el vecino tenga mejor atención en la salud. Y que con este sindicato no se iba a poder y que este sindicato iba a lograr reincorporar a los compañeros y hacer la lucha para que hoy los compañeros gozamos de poder estar en planta permanente y seguir la lucha solidaria. Es el momento nuestro, es el momento de los jóvenes, nosotros vamos a ser los dirigentes, nosotros vamos a estar al lado de los compañeros. Arte fue el único sindicato que se acercó a visitar y a dialogar con las familias que estábamos despedidas y que entendió que trabajadores somos todos, inclusive los que somos militantes. Soy una afiliada de Arte, soy una trabajadora, viví cada experiencia y hoy en día comprendo todo lo que se logra. Hoy comprendí cada vez que mi mamá o cada niño o cada madre dejaba su hijo o simplemente se llevaban a su hijo también a escarpear. Yo olvido mi perdón, mi vuelta de página ni una mierda, paredón para todos los conocidos. Y convocarnos a multiplicar nuestra movilización, nuestro esfuerzo, nuestra convocatoria para que todo el mes de marzo nuevamente en la Argentina sea un mes donde el pueblo se vuelque a las calles para decir memoria, verdad, justicia. También la capacitación en la conducción de asambleas. Nosotros nos caracterizamos por decidir todos en asambleas, pero si no podemos conducir, no llegamos a un consenso. Se tenía que crear una secretaria de la juventud. La continuidad de los encuentros nacionales cada un año y después en el medio de ese año obviamente que sean provinciales y regionales. Proponemos que exista un cupo en donde nos incluyan a los jóvenes menores de 35, obviamente con formación y con ideas y con todo lo que conlleva a ser dirigente. Poder afiliar a los compañeros que están precarizados. Campaña nacional de convenios colectivos para todos los municipios del país, o sea, todos juntos. A través del Colectivo Cultural de Atele, desde la Secretaría de Cultura, se levantó muchísimas filiaciones y se llevó al lugar donde no se llegaba antes, desde el gremio. Y no hay un solo minuto que no manda en el punto interno diciéndole a mis compañeros chicos no saben lo que aprendí o lo que se perdieron por ser más grandes. Creo que cada uno de los que estuvieron acá hoy pudieron dar sus mejores semillas y nosotros somos los que tenemos que llevar y plantar esas semillas. Así que hay que reproducir el manual del delegado para el que no pudo participar. La reforma del estatuto se incluye a los trabajadores con discapacidad en las comisiones directivas y que se creen en la Secretaría de Discapacidad. Nosotros sentimos, lo que hablamos con Rodri recién, y con otros compañeros del Secretariado en el transcurso de estos días, que nosotros también nos vamos con un grado, que es poner en marcha y estructurar el Departamento de Juventud ya. ¡Gracias!